Me roba, me roba el ozón pola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el ozón pola Me roba, me roba, me va a llevar Y a bailar Este sabrosito Con Iván Eraudas Báilele Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un uso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba el ozón pola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el ozón pola Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el ozón pola 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 Y si me roba, que me traiga San Miguel ¡Oyelo! ¡Sabroso! Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Y peludo que a mí me quería robar ¡Ay, Dios mío! Me roba, me roba el ozón pola 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 ¡Ooooy! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias al portito sabor! Desde Acayunta, Menacruz El rey del sureste ¡Y va! ¡Yeeeh! ¡La Ugal! ¡Sap, saps, 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 saps! ¡Ooooy! ¡Ooooy, mamá! ¡Y cómo me lo mueven las niñas bonitas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ayerón! Para todos los conocedores que gustan De la buena música La música del corazón Dicen que para muestra vas a un botón Pero esto es Toda una botonadura de oro puro ¡Caballeros! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, Víctor! Me roba, me roba, me roba los sopolar Me roba, me roba, me va a llevar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso!